La Fundación Cristiana anuncia una noche de Navidad. ¿Cómo estás Silvana? Bienvenido. ¿Qué es una noche de Navidad? Bueno, fue una idea entre varios que dijimos vamos a ponerle clima a esta Navidad. Mi lectura personal es que no hay tanto clima de Navidad por muchas razones por ahí. Pero bueno, pensamos que sería una buena idea juntarnos, cantar juntos y crear un ambiente entre todos los que nos pueden acompañar y aquellos que estamos programando el show para ponerle ese gustito porque es una fecha muy importante y creo que hay una música espectacular para desarrollar. Así que esa fue la idea principal y le está dando forma a esto que va a durar algo de hora, hora y media como mucho. Bien, ¿y qué va a ser? ¿Cuándo? Va a ser este viernes 20.30 en nuestro lugar de la Fundación Cristiana Vida para Todos. Esto es Alem 1627, 8 y media de la noche y están todos invitados. Tenemos un lindo montaje armado porque va a ser sencillo pero emotivo. ¿Música de Navidad solamente o no? Sí, sí, la temática es Navidad. Pero está bueno porque hicimos un composé de canciones de distintos autores. Ah, qué lindo. Canciones tradicionales pero con buenos arreglos, con también mucha efusividad. Tenemos gente muy linda trabajando en eso también. Qué bueno. Esto va a ser el viernes entonces, 20.30 ahí en Alem 1627, una noche de Navidad. Obviamente gratis. Obviamente gratis, todos invitados. Y va a ser algo donde la gente va a poder conectar con su fe sobre todas las cosas, ¿no? Porque tratamos de que haya un aporte desde la fe. Pero va a ser lindo porque el grupo es muy enriquecido. Claro. Con gente que está en la confesión cristiana como Graciela Brescia, Verónica Pipo, Brian Marca, que es un chico que ha venido a la ciudad, está haciendo una buena carrera. Bueno, hay un montón de canciones de diversos autores y hay una canción mía también ahí por ahí. Ah, qué bien. Sí, sí, muy divertido. Nos estamos divirtiendo el compartir nuestra música, ¿no? Claro, y la música hace esto, ¿no? Sí. Une y es maravillosa. Pero además has escrito un libro. Sí, justamente vení acá, digo, se los tengo que regalar. Este es un libro que se llama El Camino de la Vida. No es ni una novela ni nada, son en realidad pequeñas reflexiones que salieron. A mí me déjelo un poquito. Sí, por favor. De cada mañana se me ocurrió, por un grupo de WhatsApp, mandarle a mis amigos un pensamiento desde la Biblia, pero que les baje a la vida diaria como un caramelo para el día. De fácil comprensión, de aplicación y bueno, después otro amigo que tiene una editorial dijo esto, hay que imprimirlo y le dimos forma y salió algo que realmente es práctico, es bastante piola y que la gente le está gustando mucho. A mí me gusta porque tiene, a ver, bueno, un título, una breve cita de la Biblia, muy breve, que me imagino tiene que ver con el tema, la reflexión y luego algunas preguntas para hacerse uno relacionado con el tema. Sí, de aplicación y después como un compromiso a ese concepto de decir, bueno, esto lo adopto para mi vida y por eso es sumamente práctico, ¿no? O esto tengo que cambiar. Y siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algo. Siempre hay algo. Y también hay algo para mejorar y de eso se trata la vida, ¿no? Sí, la verdad que sí. Qué lindo. Silvano, bueno, ha sido un placer tenerte acá. Si querés recordamos el día del encuentro. Sí, este viernes 20.30, Vida para Todos, Alem 1627, Entrada Libre, mucha música, poesía e imágenes. Muchas gracias. Qué lindo, así que va a estar, es multimedial el tema. Sí. Es espectacular. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. El pastor Silvano Cáceres con nosotros, una noche de Navidad, como decía recién Ceci, viernes 20.30 en Alem 1627.